Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo nuevos códigos, están en la parte prácticamente final de lo que es el vídeo y otra cosa quiero deciros antes de iros a ver eso, estoy haciendo directos aquí en YouTube, ¿vale? Directos de Genshin Impact, en los cuales, bueno, suelen durar una hora, hora y media, ¿vale? Intento no hacerlos muy largos y nada, pasan un rato con todas las personas. Deciros también que mis servidores de Europa, si conocéis personas que tengan una cuenta de Genshin de Europa y quieran participar en los directos y quieran estar un rato en las partidas y demás, pues aquí os dejo mi rango de aventura que lo estáis viendo aquí, ¿vale? Y bueno, pues era deciros eso, ¿vale? Ya podéis ir si queréis a canjear los códigos que funcionan perfectamente y una vez lo canjeéis, si queréis dejarlos ahí en comentarios, pues agradece, ¿vale? Pues nada, dicho esto, os dejo con un fragmento del directo de ayer que hicimos de Genshin Impact, ¿vale? Espero que estéis muy bien, mandaros un saludo y hasta la próxima. Eso es, ahí lo tenemos. Ah, te tocó el arma de Arlechino. Bueno, tienes el afectivo perfecto, perfecto, eso está bastante bien. Yo, bueno, en principio le equipé esta arma, bueno, la verdad es que me hace el apaño, ¿sabes? O sea, realmente... Oye, qué buen lugar este de aquí, ¿eh? Vale, voy a ir a por el siguiente teletransporte. Mira, ya que estoy aquí, creo que el más cercano es este de aquí, este punto de aquí. Y los atardeceres del juego, ¿eh? Qué... Qué pasada, ¿verdad? Eh, son siete de pity y arco con pity. Sí, bueno, normalmente no suelo tener las armas... Ya te digo, o sea, si me hacen el apaño, ¿sabes lo que te quiero decir? Tampoco suelo tener las armas de cada personaje. Vamos a por él. Vale, yo sé apuntar a mejor, también. A ver, prácticamente no le he hecho nada, ¿no? Es que no le está dando, o sea, le estoy disparando esto. Vale, vamos a ver Noel. Vale. Cuidado. Eso es, Noel. Vale. Ahí está. Vale, le hemos roto el escudo. Vale, ahora ya no es nadie. No es nadie sin su escudo. De hecho, se está yendo. Se va, se va, se va como un cobarde. Vale, ¿ves? Vamos. Ah, sin el escudo no es tan... Eso, ¿eh? Buena, 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 buena. Vale, ¿ves? Vale, ¿ves? Vale, esquivamos esto. Vale, perfecto. Ahora te leo, Stewie. Dame un momento, ¿vale? Ah, sí. Vale, eh. ¿Vale? Pero... ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Selecciona materiales? Ah, creo que era aquí, ¿no? Sí. Vale, fortalecer. Bueno decoración, ¿no? ¿Cómo? No te entiendo. ¿Pero me habías dicho que el casco este sí? Ah, vale, ya te entiendo. Sí, lo de... Vale, vale, ya te estoy entendiendo. Lo de fortalecer, que no quieres que le ponga esto de aquí, ¿no? ¿Tienes de probabilidad crítica? Pues, ¿de casco de probabilidad crítica? Pues, no lo sé. O daño. Bueno, yo se lo dejo así y ya está. No lo tocamos más. No vaya a ser que... Pues sí, tampoco lo tienes muy claro. A ver. Vamos a... Vamos a ir por esta parte. Yo creo que en principio está cerca, ¿no? A ver. Sí, por aquí todo recto. Le falta farmeo. Puede ser, la verdad. Oye, ¿y esta zona? Nunca he estado por aquí. Oye, mira que chulo. Vaya, te la mira. ¿Y esta parte? Yo te puedo decir que le puedes poner. Claro, eso te había comentado. Me has dicho que el casco ese estaba bien. Entonces digo, pues, bueno. Si está bien, pues está bien. Vale, esto por aquí. Bueno, yo creo que subiendo por esta parte. Bueno, antes de finalizar el directo, porque es muy probable que lo finalice. Decirte que si tienes la campana activada, mejor, ¿vale? Porque normalmente cuando traigo nuevos códigos y tal, siempre que hay código nuevo yo lo subo al canal, ¿vale? Lo digo por si quieres estar siempre informado. Tengo un sitio bastante fiable que me da los códigos. Vale, aquí está. Perfecto. Bueno, y ya con esto lo vamos a finalizar aquí, ¿vale? Stewie, gracias por haberte pasado por aquí, de verdad. Ha estado genial. Y nos vemos otro día, ¿vale? Cascos de pro, crítico o daño crítico, cáliz, de bono, relojes de ataque. Perfecto, Stewie. Pues vale, quedamos así, ¿vale? Lo finalizamos aquí. Gracias. 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 Gracias.